Compartir con ustedes, comenzamos con una no tan buena. En San Juan hay muchas interrogantes en torno a los motivos que llevaron a un hombre a matar a su propia hija de 14 años y posteriormente quitarse la vida. Esta noche, ambos cuerpos son velados en la intimidad familiar. Pasamos en directo con Gilberto Mateo para que nos amplíe. Adelante Gilberto. Buenas noches. Saludos, Elianta. Buenas noches. En medio de la intimidad familiar, son velados en la funeraria municipal de este municipio de Juan de Herrera los cuerpos de Manuel Emilio Reyes y su hija Hilary Reyes. Este primero la asesinó y luego se quitó la vida en el interior de un vehículo de su propiedad al llegar a su residencia ubicada en la comunidad de La Rubia de este municipio. Más temprano, parientes y allegados a esta familia lamentaron esta tragedia. Nosotros estamos acá en el levantamiento junto al médico legista. Hasta ahora lo que se entiende es que el padre mató a su hija y después se suicidó. Ese es el detalle que hay dentro del vehículo. Él salió a buscarla cuando entró. Le dio muerte a la hija y después se disparó. Usted era un proyecto de arma de fuego en la sien del lado derecho con salida en la sien del lado izquierdo. Gilay Reyes Tavea, de 14 años de edad aproximadamente, también con una herida en la sien. Ella lo tenía en el lado izquierdo sin salida. Sí, un hombre muy querido de todo el mundo aquí en Juan Herrera, popularmente Gringo Arena. Y no sé, yo digo que son decisiones a veces que la persona toma que le vienen a estar desproporcionadas. Él era un buen elemento y buen amigo con todo aquí en Juan Herrera. Él nunca tuvo problemas con nadie, gracias a Dios. Lamentablemente el caso, nada más sabe Dios y él lo que pasó. Los cuerpos sin vida serán sepultados mañana en el cementerio municipal de Juan Herrera. Hay una gran consternación por este hecho del reconocido Gringo Arena. Cómo mejor reconocían a este señor en esta comunidad del municipio de Juan Herrera y que mantiene a todos los habitantes en una constante consternación en relación a esto que ha sucedido. Esa es la información en torno a este penoso caso, Elianta, que ha conmovido a esta comunidad. Ahora regreso contigo nuevamente a los estudios.